En Necoclí y Arbolete inicia la construcción de 100.000 viviendas gratis de parte del Gobierno Nacional. Con la firma de la promesa de compraventa hoy viernes en Necoclí y Arbolete se da inicio oficial a las obras de 11.000 proyectos de viviendas del programa de las 100.000 viviendas gratis del Gobierno Nacional en Antioquia. El evento contó con el acompañamiento del ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras, de la gerente de Viva Beatriz Elena Rave Herrera y de la comunidad en general. En estos municipios simbólicamente y con el acompañamiento de cada alcalde se pondrá la primera piedra de cada proyecto. Ya son 42 proyectos de unidades habitacionales adjudicadas a firmas constructoras e interventoras para un total de 3.319 viviendas. Cada vivienda tiene un área mínima de 42 metros, contará con dos alcobas como mínimo, sala comedor, un baño, cocina, un patio o zona de ropas y un salón comedor. Además contará con accesibilidad para personas de movilidad reducida, ventilación cruzada, iluminación natural, mampostería estructural o muros portantes, además de la buena relación con el entorno inmediato por medio de espacios intermedios como balcones y corredores. ¡Suscríbete al canal!